Este es el Viltrox 16mm f1.8 He tardado un poco en traer la review de esta óptica y sé que muchos de vosotros me habéis pedido que la traiga aquí en el canal y es que se ha convertido en uno de los objetivos más deseados para cámaras Sony y esto se debe precisamente a que el objetivo es muy angular y luminoso también te adelanto que tiene un gran rendimiento óptico y sobre todo por el precio tenemos un precio oficial de 500€ ahí abajo en la descripción te dejaré mi enlace de afiliado por si lo quieres comprar también te comento que te recomiendo comprarlo en Amazon porque mi amigo el camionero Geek se compró este objetivo por mi recomendación se lo compró en la página oficial ya que todavía no estaba en Amazon le costó 500€ y al final con las aduanas y todo se le ha quedado un poquitín más caro que los 599€ que cuesta ahora mismo en Amazon bueno, ya de partida es un precio de derribo porque su competencia directa serían el Sony G Master 14mm f1.8 y el Sigma 14mm f1.4 que estos objetivos cuestan el triple cuestan 1500€ es un objetivo angular perfecto para hacer fotografía de paisaje luminoso con muy buen rendimiento idóneo para hacer astrofotografía y también es una distancia focal muy interesante para grabar vídeo ya no solo en cámaras full frame también para la Sony APS-C obteniendo una distancia focal equivalente a los 24mm grabando en Super 35mm y además es que ya simplemente en cuanto a su construcción es que es un objetivo muy singular lo que más llama la atención es su pantalla LCD en esta pantalla veremos con precisión la distancia de enfoque y la abertura del diafragma que estemos utilizando tenemos anillo para el diafragma y novedad en Viltrox tiene una pestaña para poder accionarlo por clic o de forma fluida un switch para cambiar entre enfoque automático y manual y dos botones de función muy interesantes el primero es el típico de retener enfoque se puede configurar desde la cámara y el segundo nos permite cambiar entre dos distancias distintas de enfoque por defecto enfocamos a la distancia mínima que son 0,27cm y la segunda está configurada al infinito super útil para hacer astrofotografía para configurarlo simplemente cambiamos la distancia y mantenemos pulsado el botón para asignarlo así que muy fácil y super práctico esto de los botones no es que me parezca solamente práctico para hacer astrofotografía también para grabar vídeo imagínate que queremos hacer una transición de enfoque configuramos los puntos rápidamente con este botón y ya tenemos nuestra transición sin tener que recurrir a follow focus en cuanto a su construcción junto con el 13mm para APS-C son los dos mejores objetivos que ha creado Viltrox paso a paso desde que se lanzó el primer 85mm f1.8 Viltrox ha mejorado muchísimo sus ópticas el objetivo está completamente sellado tenemos la típica conexión USB tipo C para actualizar las ópticas así que en diseño muy bien nada que envidiar a otros fabricantes como puede ser Sony perfectamente además aunque sea una distancia tan angular podemos ponerle filtros circulares que por ejemplo al Sony f1.8 o al Sigma no podemos y ahora sí hablemos de su rendimiento óptico comprobemos su nitidez aquí lo tenemos en centro y esquina en f1.8 como puedes comprobar en el centro es muy nítido y en la esquina también aunque es obvio tenemos menos contraste cerrando a f2.8 la mejora de la esquina es muy importante muy homogéneo en el centro también ha ganado un poco de nitidez aunque no es tan apreciable como en los extremos en f4 mejoramos muy sutilmente los extremos alcanzando ya en este punto la máxima nitidez de centro a esquina que por cierto en el centro no noto cambios ni siquiera ampliando en f5.6 se mantiene este nivel de detalle al igual que en f8 veis como el rendimiento es genial y a partir de aquí cerrando el diafragma a f11 se aprecia la pérdida en nitidez que se debe al fenómeno de la difracción en f16 notaremos más esta pérdida y sobre todo en su diafragma más cerrado en f22 además como has podido comprobar apenas se notan las aberraciones cromáticas en f1.8 por lo que se refuerza muchísimo la percepción del contraste y la nitidez también lo he estado usando para hacer astrofotografía y la verdad que es súper satisfecho con los resultados en el centro da una nitidez excelente en f1.8 y en los extremos como hemos comentado es algo más suave y punto muy positivo porque el coma es realmente leve está muy bien controlado como puedes configurar el enfoque en el botón y en la pantalla LED ves la distancia de enfoque es súper fácil enfocar a la vía láctea con este objetivo es que me parece un objetivo súper enfocado para hacer astrofotografía porque simplemente con una pulsación si lo tenemos configurado ya enfocamos a la vía láctea y además es que en la pantalla LED vamos a ver constantemente los parámetros vamos a ver el diafragma y la distancia de enfoque en lo que se refiere al viñeteo en f1.8 se aprecia una viñeta en la esquina pero entra dentro de lo aceptable en un objetivo tan angular y luminoso en f2.8 mejora y en f4 la mayor parte de las tomas ya no me molesta y es poco apreciable me ha sorprendido muchísimo porque para ser un 16mm la verdad que la distorsión está muy bien controlada así que punto muy positivo porque no necesitamos corregirla no hace falta recortar la imagen y perder distancia focal al cerrar el diafragma se generan estrellas con las puntas muy bien marcadas y delimitadas sí que es cierto que en algunas ocasiones el haz se difumina un poco pero aún así los resultados me parecen muy buenos respecto al enfoque automático Viltrox cada vez que lanza una óptica consigue un sistema de enfoque más preciso, rápido y fluido en este caso se ha vuelto a superar es el mejor Viltrox también que he probado en lo que se refiere a enfoque automático quizás no sea la distancia idónea para hacer retrato pero puede enfocar perfectamente a ojos y rostros en rapidez y reactividad deja muy buenas sensaciones un enfoque que funciona a la perfección sobre todo para hacer fotografía de paisaje con autoenfoque simple con autoenfoque continuo este Viltrox no me ha dado ningún problema e igualmente en la grabación de vídeo puedes estar tranquilo puedes usar el autoenfoque continuo grabar a mano alzada, grabar en un gimbal y asegurarte de un buen enfoque así que este es el Viltrox 16mm f1.8 y de verdad yo creo que es un mérito muy grande porque he probado prácticamente todos los Viltrox y cada vez que lanzan una óptica nueva sigue mejorando además ha sido una evolución muy rápida en cuanto a rendimiento óptico, en cuanto a sistema de enfoque, en cuanto a construcción de verdad es que este Viltrox es una auténtica maravilla y repito es muy singular porque lo de tener los botones configurables para el punto de enfoque y la pantalla LED es algo que no he visto en ningún otro objetivo así que de verdad no me extraña que sea un objetivo tan deseado porque por 500, 600 euros es un objetivo increíble no vas a encontrar otra opción que te dé estas prestaciones que te dé esta calidad y por mi parte nada más si te ha gustado este objetivo pues ahora lo que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita yo soy Javi y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!